Buenos días compañeros y maestro hoy yo les voy a hablar sobre la actividad física y hábitos alimentarios que hay en las escuelas mexicanas. Bueno pues hablaremos un poco sobre los hábitos que llevan los niños para llegar a tal grado de la obesidad, cómo es que las escuelas influyen y pues los cambios que se pueden lograr para que no siga habiendo este problema de obesidad infantil principalmente en México. La obesidad pediátrica es un desafío crítico de salud pública en niños alcanzó el casi 36 por ciento, en las niñas el 34 por ciento, esto estamos hablando solo de México. Yo creo que al tiempo que vamos o la alimentación que llevan los niños ahora, no en un futuro muchos niños podrían llegar a padecer lo que es la hipertensión y diabetes y que mayor de la población pediátrica sufre de obesidad, pues esto se debe a la reducción de actividad física, ahorita vamos a ver un poco también de eso y el aumento general de la ingesta de energía, pues de que quieren dulce, quieren pastel, quieren hamburguesa, quieren pizza y pues no llevan a cabo la actividad física. Las causas de la obesidad infantil, una principalmente es una dieta inadecuada, como les decía, que era el comer pizzas, pasteles, hamburguesas, dulces, todos estos alimentos que son altos en azúcar y grasas, que pues no aportan mucho a los niños, más que la obesidad. La inactividad, por ejemplo, el no hacer suficiente ejercicio, pues en la escuela solo hacen lo de deporte y en casa pues prefieren pasar tiempo en la televisión, en la computadora o en un videojuego. Yo creo que esto del videojuego o la computadora es un factor muy importante ahorita en la obesidad infantil porque son muchos los niños los que prefieren estar jugando un videojuego o estar viendo videos en la computadora a querer salir a realizar una actividad física como lo es el salir a caminar, salir al parque. Yo creo que eso para mí es uno de los factores principales de la obesidad infantil. También se da la obesidad por enfermedades genéticas. Ahorita no son muy frecuentes, pero ya, bueno, no son frecuentes ya que muchos adultos cuando llegan a la edad adulta y tienen obesidad, pues tratan de empezar a cambiar sus hábitos alimenticios por salud, por no sufrir otras consecuencias y pues es por eso que este se ha ido reduciendo un poco. Para poder combatir la obesidad se debe de empezar por cambiar los hábitos alimenticios, dejar las grasas saturadas, dejarle el azúcar, los refrescos como lo son las sodas, los dulces, los pasteles, las hamburguesas, las pizzas, todos estos alimentos que a muchos niños les gusta comer, de dejarlos un poco hasta que el niño pueda llegar a un peso ideal. Y mientras esto pasa, tratar de consumir más frutas y verduras. Yo creo que la manzana y el plátano son las que más comunes y las que más les gustan a los niños. Yo creo que cualquier fruta con chilito, limón, yo creo que a cualquier niño le gusta. Alimentos bajos en grasa, tomar mucha agua y de preferencia comidas elaboradas en casa. Esto porque nunca se sabe en los restaurantes cuánta grasa están usando, si los alimentos son muy procesados, entonces siempre es mejor tratar de hacer las comidas en casa. Fijar metas y ofrecer premios. Procurar que los premios no estén relacionados con alimentos. Esto quiere decir que si, bueno, un ejemplo es de que si el niño hace sus 30 minutos de ejercicio, salió a pasear al perro o algo que en el que haya hecho alguna actividad física, darle un premio al niño y tratar de que no sea con alimentos de si haces esto, te doy un dulce. Esto porque van a estar con la idea de que, ah, si hago ejercicio, me van a dar un dulce. Y pues lo que menos queremos es de que sigan consumiendo dulces. Activar a los niños, hacer por lo menos 30, 60 minutos de actividad física al día, que es lo más recomendable. Y reducir los tiempos sedentarios como lo son al mirar la televisión, usar la computadora o algún videojuego. Como les decía, yo siento que esta última es la más importante ahorita también por la tecnología que hay ahorita, los videojuegos que hay. Y pues ya de que todo niño quiere una tablet, un teléfono, y pues ahí es donde se la quieren pasar acostados, jugando, y pues ya, ahí se pierden. Bueno, ahora sí con la alimentación en escuelas. Un estudio reveló que el 51% de total de la oferta al interior de las escuelas son alimentos ultraprocesados como galletas, dulces y botanas empaquetados. Y yo creo que todos llegamos a comprar en la cafetería de la escuela. Y pues lo único que mirabas eran papitas, galletas, jugos de lata, sodas, dulces. Era muy raro que alguien llegara a comprar una fruta, un sándwich. Siempre se iban por lo que se les antojaba, no les importaba si pues era sano o no. Y pues esto es principalmente ahorita. El 51% de los alimentos, que es más de la mitad de lo que hay en una cafetería, son alimentos que hacen la obesidad infantil. En conclusión, para mí, yo considero que la obesidad infantil se da por la vida sedentaria y por los malos alimenticios que lleva. Yo creo que en los niños principalmente tiene que ver con los papás. Porque en casa si le dan hamburguesa, pizza o lo que sea, grasa saturada. Y en la escuela también lo comió, pues es lo único que comió en todo el día, grasa saturada. Entonces, si el niño en casa come frutas, verduras, grasas insaturadas, yo creo que ahí habría un poco más de equilibrio en las comidas del niño. Y pues en los videojuegos, tratar de que los niños no estén tan metidos en las computadoras o videojuegos. Porque para mí principalmente, eso es un principal factor para la obesidad infantil que se tiene hoy en día. Y bueno, este lo saqué de la página MDPI. que pues hablaba un poco sobre la alimentación en las escuelas y cómo era que las computadoras y los videojuegos hacían que los niños no hicieran ejercicio. De hecho, también hablaba un poco sobre un estudio que llevaron a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco y la Ciudad de México, donde se convocó a las mamás que quisieran. Les daban una hoja y en esa hoja había un listado de cosas que hacía o no hacía el niño. Entonces, si el niño comía dos veces verduras al día, tenían que ponerle un dos. Si el niño jugaba videojuegos de 42 horas, tenían que ponerle un punto. Todo se fue manejando por puntos. Entre más saludable o mayor actividad física llevaran, eran mayor puntos. Entonces, se dieron cuenta de que muchos de los niños no comían verdura y todos se la pasaban jugando videojuegos o viendo computadora. Y es por eso que con ellos pudieron llegar a cifras y darse cuenta de que la obesidad se da tanto en las escuelas como en casa. Muchas gracias. Gracias.